La imperfección de quienes se creen erróneamente perfectos Si los necios, soberbios, críticos y egoístas fueran igualmente implacables hacia sí mismos en sus críticas seguramente habría menos falsedad, ilusión e hipocresía Si los soberbios, prepotentes, groseros y engreídos tuvieran sólo un poco de inteligencia y amor propio comprenderían que el atropello que ejercen hacia el prójimo es la clara muestra de su cobardía, su vacío interno la falta de respeto hacia ellos mismos la manifestación de sus miedos y la siembra de dolor y sufrimiento para ellos mismos que culminarán la existencia en esta escuela de vida colmados de vacío, infelicidad, amargura, soledad, dolor y sufrimiento Si fuera real y cierto lo que afirman en sus erróneas e inicuas manifestaciones quienes erróneamente se creen a sí mismos perfectos, inmaculados y con más derechos que sus semejantes y hermanos tomarían conciencia de su supina ignorancia al manifestarse desde el egoísmo, la violencia, la astucia, la argucia y la soberbia y generarían en cambio perfección, equilibrio, equidad, unidad, felicidad, prosperidad y armonía en lugar de destrucción, sufrimiento, dolor, iniquidad, inequidad, división, dependencia y desarmonía Si fuera real la importancia y el valor que se otorgan a sí mismos los engreídos, egoístas, prepotentes, soberbios y venidosos sus manifestaciones en pensamiento, sentimiento, palabra y acción generarían comunión, solidaridad, empatía, humildad, bondad, gratitud, fe, prosperidad, armonía y evolución en lugar de tristeza, desdén, apatía, desesperanza, confusión, duda, sufrimiento, insatisfacción, ilusión y dolor Finalmente, si los malvados, ingratos, ignorantes y soberbios que disfrutan y administran erróneamente sus ventajas temporales y transitorias supieran que dichas ventajas se las ha otorgado su Padre Creador como muestra de su amor y misericordia para que aprovechen la oportunidad de evolucionar en espíritu y conciencia a través del amor ejercido hacia todos y todo lo existente, en conciencia y acción para liberarse del error se abstendrían de utilizar sus ventajas para perjudicar, destruir, dividir, malgastar generar error e ilusión y fomentar su propia infelicidad futura y su propia destrucción La siembra es opcional y la cosecha obligatoria Amar es la máxima victoria Y tú eres la luz